Fue complicado la verdad Estregarse pa' no decirte mentira Pero yo Lo logré, lo logré, lo logré Yo me alegra, me alegra Me alegra, me alegra Pero igual está igual Lo logré, lo logré, lo logré Al fin yo me alegra Oye, pero qué rica Me dice amigo el telahor Y me dice íntimo el rector Y si tú es íntimo el rector El profesor que coge amor Y los demás Sigue fregando, chachito Dí que, dí que, dí que No te ríes, chachito Dí que, dí que, dí que, dí que, dí que, dí que, dí que J coala Me alegra, due Jorge Robles in the sax Este imploma me golpea dolores y sabores Dolores y sabores Y un poquito mal de amores Dolores y sabores Ahí Estudié, me desgradué Y a la institución yo no volveré DJ Clip Boy Más que no vas a comer en la U Un logro más en mi vida Señor Ricardo Que coja, que lleve, que traiga Que coja, que lleve, que traiga Llegó la dos Que coja, que lleve, que traiga Que coja, que lleve, que traiga Que use Les cogí mi diploma Me ven por acá Ya hasta aquí Los quiero Bye bye La palazza mi amore He's doing Gracias por ver el video.